Una respuesta contundente. La visita del rey Juan Carlos, 85 años, a España está cada vez más cerca. De acuerdo a la información obtenida el exmonarca viajará la próxima semana a Londres donde participará de un almuerzo privado Buckingham. Se trata de una invitación personal por parte del rey Carlos III antes de su coronación en mayo. Un dato no menor es que el rey Felipe y la reina Leticia sí acudirán a la ceremonia mediante la cual el monarca del Reino Unido y de los reinos de la mancomunidad es formalmente coronado, mientras que los reyes eméritos no, según el reciente comunicado de la Casa Real. El marido de la reina Sofía viajará directamente desde Londres a Vigo para participar de la regata en San Shensho junto a toda la tripulación de su embarcación, Bribón. Esta visita generó no sólo la sorpresa y un fuerte impacto en Zarzuela, sino que también lo hizo en el Palacio de Moncloa. De hecho, desde el recinto prefieren mantener el silencio. Cabe destacar que en el último encuentro del rey Felipe y el rey Juan Carlos en el funeral de Constantino de Grecia, el padre de la princesa Leonor habría notado un visible deterioro en la salud del ex soberano, motivo por el cual habría barajado la posibilidad de mantener un diálogo con Pedro Sánchez para que se analice su situación, pero esto habría sido en vano. Sánchez sigue pensando que tiene que pedir perdón, dar explicaciones y embetar que se aloje en Zarzuela, su hogar desde hace 60 años, fue la información que se filtró en la prensa y que hoy se mantiene igual. El gobierno intenta desmarcarse de esta situación. Tanto es así que que califican este viaje de carácter privado, asegurando que no es un asunto vital para ellos, ninguna consideración que hacer. Tanto es así que para el dzień